La marcha atrás es el alcalde interino de León, Octavio Villasana Delfín, quien recién llegado dijo que no pensaba hacer cambios, que iba a evaluar con detenimiento el trabajo de sus colaboradores. Bueno, pues ya reconoció que en las próximas semanas dará a conocer cambios de personal dentro del gobierno municipal, aunque todavía hay algunos que tienen seguro su trabajo, de acuerdo a Villasana, dijo que tanto el tesorero Roberto Pesquera como el secretario de Seguridad Pública Francisco Aguilera Candelas permanecerán en sus puestos. Villasana, quien se hace cargo de la presidencia municipal ante la solicitud de licencia de Bárbara Botello, apuntó que estos cambios obedecen a que detectaron áreas que deben fortalecerse. Tampoco dijo cuáles. Cuestionado sobre la eficiencia que ha mostrado que él ha detectado en el secretario de Seguridad Pública del municipio, Francisco Aguilera Candelas, el alcalde interino señaló que es necesario cambiar, pero la estrategia, más no a las personas. Candelas Aguilera Candelas ya tiene la indicación de trabajar en la modificación de la estrategia que ha seguido hasta ahora para disminuir los índices delictivos en la entidad. Octavio Villasana. Ya lo hemos pensado, poco a poco se irán enterando. ¿De qué alguien nos pudiera decir? Todavía no. Pero entonces sí va a haber cambios. Claro, tiene que haber cambios. ¿Titulares o dependencias? Pueden ser algunos titulares, pueden ser algunas personas de segundo nivel. ¿A qué se debe precisamente ya esta decisión finalmente? Como yo les comenté, yo no voy a entrar a hacer cambios porque me los pidan. Estamos evaluándolo, ¿por qué? Porque bueno, estamos adentrándonos dentro de las actividades de cada una de las dependencias. Y en ese sentido es donde pronto podrán saber.